www.am570radioargentina.com.ar para hacer un presente con futuro. Porque creemos que fomentar el arraigo rural es clave para el desarrollo de la Argentina es que somos agroapasionados. Agroapasionados con la conducción de Carlos Grondona y Hernán Moret un espacio para pensar un país sustentable y conectarnos con los mejores valores de nuestra ruralidad. Hola a todos, bienvenidos a Agroapasionados. Acá estamos, como todos los lunes, de 19 a 20 junto a Hernán Moret y todo el equipo con la actualidad del campo pero con el foco puesto en la cuestión del arraigo rural. Por los excesos hídricos que retrasan la recolección del cultivo la cosecha de soja se encuentra a la mitad del promedio normal de avance de los últimos cinco años. Hasta el momento se recolectó el 21% de la soja a nivel nacional. Toda la franja este de la provincia de La Pampa, el sudeste de Buenos Aires y algunos puntos del sur de Córdoba se encuentran aún con excesos de humedad en los suelos impidiendo el paso de las cosechadoras. En el resto de la región productiva se avanza apenas las condiciones permiten completar las labores de trilla. Los rindes también están por debajo del ciclo pasado. Un poco por las escasas lluvias que demoraron la siembra y luego por los fuertes temporales que dejaron anegamientos. Pero así es el campo. A partir de mañana, martes, espera que vuelva un periodo de buen tiempo lo que facilitaría que las máquinas avancen hacia una cosecha que igualmente será récord. Música Sube, 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 sube bandera del amor Pequeño corazón y brilla como el sol Y canta como el mar Canta como el viento Canta como el río Canta pueblo mío Sí, pueblos que cantan siempre tendrá futuro Sube, sube, sube Hace unos años creó la frase La segunda revolución de las pampas para expresar el impresionante desarrollo que vivió el sector agropecuario en los últimos 20 años con la incorporación de tecnologías como la siembra directa. Estamos en contacto con Héctor Huergo editor de Clarín Rural Héctor Carlos Rondona te saluda ¿Qué tal Carlos? ¿Cómo estás? ¿Cómo anda todo? Bien, muy bien, muchas gracias por llamar Héctor, el 12 de mayo viaja Macri a China ¿Cómo ves el actual intercambio comercial de Argentina con China? Bueno, estamos con un... China primero es muy importante para todo lo que produce Argentina no tanto como cliente directo sino porque lo que más compra China es lo que más produce Argentina por lo tanto mueve muchísimo el mercado de soja que es nuestro principal producto de exportación Sí Ahora, la realidad es que se ha creado un problemita que fue creciendo en los últimos años y se convierte en algo ya sensible que es que China en general tiende a comprar el poroto de soja para procesarlo dentro de China digamos, en su propio crashing ¿no es cierto? o sea que no compra los productos de valor agregado que son la harina y el aceite de soja Sí Ahora, siempre compró aceite fue mermando la compra y ya hace un año que directamente no compra aceite argentino y convengamos que Argentina es el mayor exportador mundial de aceite de soja y perder un cliente como era este China es realmente algo importante ¿no? No es el acabose porque felizmente está la India que se lleva por delante todo es un gran comprador de aceite y hay otros 100 países que compran distintos volúmenes pero que desaparezca un cliente también de mucho volumen como China implica mayor dificultad y menor precio para colocar el aceite argentino Claro ¿Y qué oportunidades ves con China para Argentina? Yo creo que es un tema que va a llevar en agenda el presidente Macri porque la cuestión es que uno se pregunta al principio parecía que era una cuestión comercial nada más que no querían el aceite argentino porque preferían la soja para procesarla ellos pero llama la atención que están comprando aceite en Brasil que es otro gran productor de soja y de sus derivados pagándolo más caro que lo que vale hoy el aceite argentino entonces ahí saltó un poco la térmica y alguien dijo bueno ¿qué está pasando? no quieren comprar por alguna razón y la razón aparentemente es que se ha trabado un negocio que hizo el gobierno anterior con China referido a la construcción de las represas de Santa Cruz eso estuvo firmado incluso por el presidente de China y ellos están considerando esta traba que puso la Argentina esos proyectos a esas represas son realmente para motivo de preocupación y nos estarían de alguna manera castigando por esa cuestión Héctor ¿a qué llamás la segunda revolución de las pampas y en qué punto ves hoy esa revolución? bueno la estamos retomando después de haber perdido el tren a partir del 2008-2009 cuando fue el conflicto por la 125 se produjo un enfrentamiento digamos muy duro entre el campo y el gobierno y el gobierno tomó distintas medidas que afectaron la ecuación del campo y sobre todo afectaron lo más importante de esa revolución que fue la incorporación de tecnología se encareció al abaratarse los productos por la aplicación de derechos de exportación y el atraso del tipo de cambio y otras cuestiones se hizo muy difícil comprar lo que el campo necesita comprar que son los fertilizantes los productos químicos la maquinaria agrícola todo eso se fue achatando como demanda y perdió mucha fuerza esta revolución ahora se está retomando el año pasado tibiamente este año con mucha más fuerza como se vio en la última Expo Agro donde hubo ventas muy importantes de maquinaria agrícola y se vaticina ahora un aumento importante también de la siembra de trigo y sobre todo del nivel tecnológico que se va a aplicar se vuelven a usar fertilizantes en mayor medida y eso no solo significa una expectativa de mayor rendimiento sino también más contenido de proteína más calidad en el grano o sea que empezamos a mejorar cuantitativa y cualitativamente después de 5 o 6 años de tan para mucha gente que no conoce la revolución tuvo que ver con la siembra directa con los fertilizantes con la tecnología ¿no? Claro fue una revolución tecnológica cambiamos la manera de producir y se generó un proceso de intensificación muy fuerte en el uso de productos que permiten aumentar los rendimientos y asegurar las cosechas ese proceso se inició hace 20 años o 25 años y se fue acentuando se fue acelerando hasta el 2007 2008 y ahí por esa pelea se pinchó todo se perdió fuerza todo el mundo enojado y bueno no le sirvió a nadie ni al sector ni al país porque de pronto nos quedamos sin el flujo de divisas que podía asegurar el sector agropecuario Héctor ¿qué decís a los que afirman que el campo no aporta valor agregado? porque en una semilla de maíz hay mucho valor agregado sí yo digo que está muy bien lo que hagamos en adición digamos agregarle valor al trigo convirtiéndola en harina y a la harina convirtiéndola en medialunas todo eso está bárbaro está bárbaro exportar medialunas congeladas y todo lo que se puede hacer con la cadena del trigo pero el trigo en sí mismo o el maíz son productos que llevan adentro de sí mismos mucho valor agregado porque no son frutos de la naturaleza son productos que se siembran con un paquete tecnológico cada vez más intensivo hay que usar genética de mayor potencial de rendimiento hay que nutrir bien esos cultivos hay que protegerlos de enfermedades de insectos de plagas todo eso hace que cuando uno exporta un grano de trigo finalmente esté exportando todo lo que es la industria que proveyó esos insumos estuvo produciendo y ahí puede tener importancia una buena ley de semillas por supuesto es clave que se concrete algo que todo el mundo desea y todo el mundo proclama que es la protección el reconocimiento de la propiedad intelectual porque sin propiedad intelectual no hay creación un poco lo que lo que son los royalties son el salario del creador tanto el que escribe una novela como el que hace una película como el que hace una semilla lo hacen pensando que van a recibir una retribución y si esa retribución no no se puede concretar porque directamente es confiscada por el usuario que después la multiplica por su cuenta y hace fotocopias digamos y lo vende bueno así no hay autor que pueda prosperar en ninguna industria ¿y esto cómo estás viendo el desarrollo de los biocombustibles hoy? eso yo creo que es uno de los grandes logros de nuestra economía y nuestra sociedad porque se convirtió en política de estado se aprobó la ley de biocombustibles por unanimidad en el congreso en el 2006 se promulgó en el 2007 yo estuve en la casa de gobierno cuando el presidente entonces Néstor Kirchner firmó la promulgación de esta ley y fue muy importante porque introdujo el uso y la mezcla de biocombustibles en la nafta hoy pocos saben que el 12% de la nafta es alcohol producido con maíz o con caña de azúcar y que el 10% del gasoil es biodiesel es producido con aceite de soja y todo eso se inició en el gobierno anterior y tuvo continuidad en este así que ahí diría que estamos bien estábamos bien también con la exportación pero primero nos trabó España después toda Europa y ahora tenemos una amenaza también de traba con Estados Unidos y será un tema de agenda del viaje cuando esté en Washington perfecto Héctor un placer escucharte muchas gracias muchas gracias a ustedes hasta pronto un abrazo era Héctor Huelgo editor de Clarín Rural seguimos en Agroapasionados Chinita vengo a llevarte pa'l rancho que levante el medio de los ausales soñándote nombrándote dejé la peró del sulqui que enancas te llevaré la mañana la mañana tiene apuro por besarte y yo también chinita linda y mira mi rancho mira mi tierra mira el arado mira el jagüel paisana mía y no estés temblando mi overo espera disimulado que me besé deja que llegue el verano y el trigo empiece a dorar sumándole la esquilada por ahí voy a andar pa' comenzar la tierra que estás pisando por años la he de pagar rogale a Dios pa' que el tiempo quiera ayudar pa' trabajar chinita linda mira mi rancho mira mi tierra mira el arado mira el jagüel paisana mía no estés temblando mi overo espera disimulado que me besé mi overo espera disimulado que me besé hay una argentina diferente más allá de las grandes ciudades agroapasionados según una encuesta que el movimiento crea hacia los productores hoy el campo está creciendo en producción y en sustentabilidad estamos en comunicación con Federico Bert líder de investigación y desarrollo del movimiento crea hola Federico Carlos Rondona te saluda que tal buenas tardes Carlos como te va todo bien muy bien en que consiste la encuesta como la hicieron mira esta es una encuesta que en la crea hacemos cada 4 meses a todos los miembros del movimiento y tenemos entre 1200 y 1400 respuestas en esta encuesta en esta encuesta les preguntamos sobre la situación actual tanto en lo productivo como en lo económico financiero y sobre sus expectativas para los próximos meses y cuáles son las conclusiones para vos de alguna manera lo señalaba recién lo que nosotros estamos viendo en esta edición de la encuesta que se completó en marzo es que se mantienen las expectativas de los productores tanto los agrícolas como los ganaderos y tammeros hay un cambio de ánimo ¿no? hay un cambio de ánimo que se marcó fuerte a partir de fines del año 2000 mediados a fines del año 2015 que se mantuvo durante todo el año pasado y que se sigue consolidando durante este año y eso se traduce en el hecho de que los productores empiezan a tener una agenda no ya de corto plazo como tenían antes sino que empiezan a mirar cosas de mediano y de largo y hay algunas cuestiones muy puntuales en la encuesta que marcan eso te cuento dos como ejemplo pero estamos preguntamos en esta encuesta quién había efectivamente invertido en el último año en bienes de capital y nos encontramos con que cuatro de cada cinco productores habían invertido en alambrados en tractores en camionetas en mangas y corrales eso por un lado o sea está mejorando la estructura para producir más y más eficientemente y por otro lado vemos en lo productivo cuestiones como que el trigo sigue ganando terreno y eso es bueno desde el punto de vista de los suelos de la fertilización como lo decía recién Héctor Huergo desde el punto de vista de la rotación de la rotación de los cultivos de tener más gente trabajando más tiempo o a lo largo de todo el año en el campo entonces vemos solo como ejemplos esos dos puntos positivos y el tema que los productores inviertan también juega en los pueblos ¿no? se dinamizan los pueblos los pueblitos sin duda nosotros tenemos en Acrea el 80 son 2.000 miembros los que forman parte de Acrea y casi el 80% de ellos viven en ciudades de menos de 300.000 habitantes y el hecho de que se invierta en un tractor de que se invierta en una manga o en un corral en un alambrado significa mover la economía local ¿no? ¿Cómo ven la inversión en ganadería? Ganadería de alguna manera ha sido la actividad que ha tenido más expectativas en el último año y lo vemos a través de algunos indicadores clave ya desde el año pasado vemos muchos ganaderos te diría que 6 o 7 de cada 10 reteniendo más vientres que en definitiva significa que el productor está en vez de vender las terneras hembras digamos se las está guardando para poder producir más en el futuro más terneros y más carne vemos también que hay un interés hay 30% de nuestros miembros ganaderos que están con intenciones de aumentar el área dedicada a ganadería de acá para adelante eso es un buen indicador también un buen termómetro de las expectativas que hay respecto a la actividad Más allá de la encuesta ¿cómo estás viendo la marcha de la cosecha de la soja y del maíz? Hoy justamente hubo información de las bolsas de cereales de la bolsa de cereales perdón que marca un poco el ritmo de la cosecha un poco más demorado respecto al promedio no necesariamente al año pasado porque el año pasado también fue complicado de esta altura venimos de una campaña si bien yo hablé de buenas expectativas y de buen ánimo eso es a pesar de que estamos en una campaña en que tiene turbulencias principalmente por lo climático en el verano hubo un montón de hubo zonas en donde hubo inundaciones muy severas y a su vez zonas en donde había sequía cuando empezamos a salir de eso volvieron las precipitaciones del otoño generar complicaciones en un montón de zonas y eso significó pérdida de área y ahora demoras en la cosecha y algunos que están pudiendo cosechar pero que no pueden llevar sus granos a puertos o a las plantas de silos locales porque básicamente no lo pueden sacar de campo por caminos si hubo como mucho calor en la siembra también en diciembre en noviembre si no solamente ahí sino también en mediados del verano todos se deben acordar de ese par de semanas muy cálidas que tuvimos en febrero y que estamos viendo no terminamos el análisis todavía pero estamos viendo que eso pudo haber afectado los rendimientos de los cultivos por ejemplo en el norte de Buenos Aires o en el sur de Santa Fe lotes que habían pasado bien los excesos de lluvia que parecían que iban a tener rindes excepcionales están teniendo rindes buenos pero no tan altos como esperábamos y eso seguramente tiene que ver por lo menos en parte con con esa ese golpe de calor llamémosle que hubo en febrero y bueno este temporal último también fue dramático 200 milímetros de golpe este temporal último fue dramático para para varias zonas por lo menos cuatro o cinco zonas productivas en muchos lugares llovió sobremojado apenas estaban empezando a recuperarse de lo que pasó a fin del año pasado y principios de este cuando volvieron a tener este anegamientos que quizás no significaron una pérdida de área muy alta porque muchas áreas ya se habían perdido con las lluvias anteriores pero si volvieron a complicar todo el tema de caminos y complicaron al extremo la logística de la cosecha claro Federico bueno muy claro y te agradecemos mucho muchas gracias a ustedes y mando un saludo a toda la audiencia un abrazo hasta luego era Federico Bert líder de investigación y desarrollo del movimiento CREA millones de personas millones de personas en una ciudad se pueden perder y hasta sentirse solas la angustia y la soledad son males urbanos nadie se pierde en los pueblos nadie se siente solo cuando cada uno cuenta agroapasionados viento dile a la lluvia que quiero volar y volar hace más de una semana que estoy en mi nido sin poder volar viento dile a la lluvia que al final mi nido hace una semana se robaron 400 toneladas de trigo de silos bolsa de un campo de Henderson se cargaron 11 camiones del cereal del productor Augusto Maquieira que está en contacto con nosotros que tal Augusto Carlos Ronona te saluda que tal buenas tardes como te va todo bien Augusto bueno que paso contanos si como decías vos el miércoles 29 de abril nos cargaron ahí en un campito que sembramos entre el límite de Henderson que bajó nos cargaron esas 404 toneladas de trigo bueno nosotros nos advertimos que nos faltaba el trigo el lunes siguiente bueno a partir de ahí nos empezamos a mover llamando a los vecinos tratando de encontrar a alguien que haya visto algo hicimos la denuncia correspondiente intervino la la patrulla rural sí de Henderson y de Pehuajó con la DDI también de Pehuajó trabajaron en forma conjunta y bueno ahí empezó toda la odisea de rastrear que había pasado y tratar de encontrar este los rastros de trigo por suerte bueno hoy ya te lo puedo contar con con todas las cosas resueltas o sea apareció en un momento un testigo voluntario que me llama me contacta y me pone esa persona había uno de los camioneros en el momento de la carga sospecha se da cuenta de que había algo raro le saca una foto al supuesto dueño del trigo y se la pasa a un amigo que conoce del rubro como para ver si este lo conocía cuestión que que no esta persona no la conocía pero con casualidad de la vida termina dando conmigo y bueno me pone al tanto de lo que ocurrió y con esos datos pudimos a ver te escuchamos medio abajo si ahí a ver te decía que con esa información pudimos este con el con el trabajo de la policía pudimos ir chequeando todo lo que nos había dicho este muchacho hasta dar con el lugar donde había sido vendido el trigo este así que bueno se armó toda la causa la jueza rápidamente de garantía dijo que la uke ordenó los allanamientos si allanó el molino se allanó la casa del intermediario y la casa del ladrón del trigo este así que bueno una vez que el del molino toma conocimiento de que el trigo era robado bueno se pone en contacto con nosotros para para ver cómo arreglar este asunto y bueno se resuelve el molino resuelve pagarnos el trigo así que el miércoles pasado a nosotros nos fue pagado la totalidad del trigo robado en el momento no había nadie en el campo no no es un campo chiquito una chacra como muchas hoy la mayoría de los campos chicos en la provincia de Buenos Aires están abandonados digamos no vive gente así que ese es un poco digamos hoy ya te puedo contar como te digo toda la historia completa en lo económico tuvo final feliz logramos recuperar el dinero y bueno queda queda ahora en disposición de la justicia el ladrón que por lo que tengo entendido le dieron la exilisión de prisión o sea no va a ir preso este es hasta donde sea en este momento ¿qué tal Augusto Hernán Moret te saluda ¿cómo estás? ¿cómo estás Hernán? mucho gusto este bueno lamentamos el episodio vos sabés que muchas veces cuando se habla con productores del tema de la desertificación rural de esto que decís de estos campos abandonados muchos productores creen que esas pequeñas poblaciones no logran una masa crítica y que mejor mientras más se concentre la población en ciudades cada vez más grandes van a tener una mejor formación pero esto que vos estás diciendo de alguna manera contradice directamente este principio porque ahí hubo gente que se movió con total impunidad y si el camionero no saldía de testigo no había manera de saber qué pasó con ese trigo nadie vio que se cargaba con gente incorrecta nadie sospechó salvo el propio actor que por alguna razón fortuita no estaba involucrado en el robo ¿no? si o sea es un operativo muy grande digamos para para no como para que no alguien te vea distinto es que te roben dos camiones que van lo hacen rápido por ahí lo pueden hacer de noche y eso hubiera sido mucho más difícil de rastrear digamos ¿no? ahora este operativo involucró 13 camiones en total de los cuales cargaron 10 13 fueron sin cargar porque bueno el ladrón se asustó y suspendió la carga si en realidad había preparado para llevarse todo el trigo que había ¿no? pero en esas condiciones de desertificación digo no hay no hay policía no hay patrulla rural que alcance si vos fijate que después el operativo es exitoso pero si no hay gente en el campo puede pasar cualquier cosa es 13 camiones es un operativo tremendo es un tema yo creo que la patrulla rural yo un poco también las conclusiones que fui sacando de la experiencia de esta que decía a los muchachos de la patrulla rural cuando recorren los caminos y ven gente cargando cereal o cargando hacienda tienen que entrar y preguntar porque a priori a simple vista cualquiera que pasa es una actividad de hecho hubo un ingeniero agrónomo que el día del robo él sale del campo vecino y ve el operativo de carga lo que pasa es que este muchacho no sospechó digamos porque no tenía elementos para sospechar claro es así entonces después este muchacho no nos podía aportar detalles muy precisos porque no le prestó atención si vio la cargadora vio los camiones que no recordaba bien como eran mirá yo vivo en Bécar que es un barrio suburbano este muchas veces cuando vos ves algo que te hace ruido avisás y y es muy probable que durante las 24 horas quizás menos probable en la noche que alguno de los vecinos vea algo sospechoso vos te das cuenta quién es un habitué de esa casa y quién no lo que pasa es que en estas condiciones de certificación es imposible que alguien reconozca a alguien porque hay cada vez menos gente pero en un barrio suburbano sucede que la gente identifica al jardinero identifica a los servicios habituales de las casas lo que hay es un efecto de certificación me parece porque en definitiva como decís vos la patrulla rural es probable que haya gente que ubique y gente que no ubica yo no sé si el problema es la patrulla rural acá no sé si el tema es de la patrulla rural me parece que lo que es es la certificación yo creo que sí que la patrulla tiene que cuando recorren tienen que entrar a los campos que vean que están cargando cereal o hacienda y tienen que pedir identificaciones y tomar datos pero es imposible que la patrulla esté cubriendo permanentemente todo el perímetro lo que es increíble es que esté todo desierto y lo que pasa que sí bueno eso es un producto de los cambios en las formas de vida de la sociedad es un fenómeno complejo bueno ese es el fenómeno que le interesa a este programa porque nosotros vemos un cambio en la patrulla rural yo soy personalmente fui afectado por un robo también en una casa rural así que te puedo decir que tengo las mismas sensaciones que tenés vos ahora me pasó lo mismo que a vos hasta que vieron mi casa pasaron tres días hasta que se dio cuenta alguien que mi casa había sido violentada pasaron tres días y eso tiene que ver con la cuestión de la certificación de la marcha hacia la ciudad y sí acá te digo están todas las chacras abandonadas digamos salvo algún establecimiento ya mediano a grande que todavía mantiene alguna actividad por administración que no está en alquiler después te diría que no sé el 80% de los campos están solos hoy digamos están todos los cascos abandonados sí es un tema pero bueno es una realidad más compleja que a mí me escapa digamos y Augusto cambiando de tema estás cosechando ahora soja maíz estamos cosechando soja ahora y cómo viene a mano mira donde estamos cosechando ahora había nosotros estamos cosechando entre la zona entre entre el acceso de Monescazón y Pehuajós a la altura de Nueva Plata por ahí donde una zona que no fue afectada mayormente por las lluvias con lo cual estamos cosechando muy bien rindes arriba de 4.000 kilos para nosotros es muy bueno vamos cuando bajemos con las máquinas para el lado de más de Enderson y vayamos para el lado de más complicado de Ordan Pilleta y Barra toda esa parte entre Enderson y Ordan Pilleta ahí hay es donde tenemos concentrados los lotes más problemáticos ahí sí hay mucha agua y va a haber hay pérdidas importantes ¿no? bueno Augusto mucha suerte con la cosecha y gracias por el contacto por favor gracias a ustedes un abrazo adiós Augusto Maikeira productor de Enderson seguimos en Agro Apasionados crece desde el pie musiquita crece desde el pie crece desde el pie musiquita crece desde el pie crece desde el pie musiquita crece desde el pie uno, dos, dos y tres derechita crece desde el pie crece la pared orilada crece la pared crece desde el pie amurallada crece desde el pie dentro de su lata la mata crece desde el pie crece desde el pie la fogata crece desde el pie estamos en contacto con Pablo Petreca intendente de Junín ¿qué tal Pablo? Carlos Rondona te saluda ¿qué tal Carlos? ¿cómo estás? un placer estar con ustedes contento con lo de ayer monumental fue una hazaña la verdad que se rescató un punto valiosísimo muy importante fue un partido muy duro para Sarmiento el arquero de Sarmiento impresionante Julio Echairín la verdad que salvó un montón de pelotas que bueno que eran goles y bueno la persistencia y la constancia permitieron que Sarmiento venga con un punto importantísimo de monumental así que estamos muy contentos los juguinantes Pablo ¿cómo andas? Juan Pablo Barquiza te saluda buenas tardes ¿qué tal Juan Pablo? ¿cómo estás? un placer tenerte acá y gracias por tu tiempo primero no por favor te quería preguntar ¿siempre seguís a Sarmiento cuando juegan de local o cuando juegan acá en Buenos Aires? ¿tratás de ir a verlo? no la verdad que debo reconocer que no me cuesta mucho el que imaginarás que la función pública implica mucho tiempo mucho tiempo de hecho en este momento estoy en la municipalidad todavía claro y los fines de semana que generalmente cuando hay partido bueno trato de dedicar a la familia pero bueno ayer era un partido importantísimo decidí aparte tuve la invitación también de la parte ceremonial del club Río de los Trae bueno no quería desaprovecharla y si cuando o sea de local obviamente que es más fácil ¿no? tenemos la cancha más cerquita y ahí si trato de estar cuando puedo y siempre y cuando la actividad y la función pública me lo permitan ¿no? tal cual ¿qué tal? Pablo Hernán Moret te saluda ¿cómo estás? ¿qué tal? me gusta ¿no tuvo nada que ver el oportunismo de que tenía nuevo ministro el club? no, no, no para nada a ver me gusta insisto me gusta el fútbol me gusta ver los partidos trato de estar lo que pasa es que a veces la función pública no lo permite pero cuando puedo es un pequeño placer que uno se da ¿no? y bueno y River Sarmiento era un partido para ver más en el monumental con lo que se implica ¿no? estar en la platea lleno de hinchas de River para mí fue una linda sensación y bueno y disfrutamos muchísimo con mucho nerviosismo porque lógicamente como te decía hubo muchas pelotas en el arco de Sarmiento muy cerca del gol y bueno fue un partido muy intenso y siempre que puedo lógicamente que bueno trato de estar al tanto y estar presente más que nada de local de visitante más difícil casi te diría que es casi imposible estar de visitante pero bueno esta oportunidad pude aprovecharlo pero no tiene nada que ver con el futuro o no sé ministro eso depende de la gobernadora Pablo y una pregunta teniendo en cuenta que Sarmiento ascendió relativamente hace poco comparado a otros equipos a primera contanos un poco cómo se vive en Junín el tema de cada vez que juega de local Sarmiento cómo se vive en la ciudad la previa cuando van en equipos grandes la gente le da muchas bolas se movilizan de otros pueblos de la localidad sí a ver como bien decís vos Sarmiento no hace mucho que está en la primera división bueno se cortó la comunicación vamos a tratar de retomar seguimos en Agro Apasionados a ver vamos a tratar de retomar en la segunda división Hay una Argentina diferente, más allá de las grandes ciudades Agroapasionados Bueno, mientras avanzamos en la búsqueda de Petreca Que debe estar perdido, estaba en el municipio Pero teníamos el tema de inundaciones pendientes Así que vamos a conversar con eso Te cuento un poco el tema del chiste del club Porque quizás no solo hay audiencia en Junín El tesorero del club, que es Diego Cifarelli Que es presidente de la Federación de la Industria de Molineros Acaba de ser nominado No sé si ha jurado, no sé si ha asumido Como nuevo ministro de la producción bonaerense Sé que hay sectores de la producción En particular creo que la rural estaba haciendo algunas objeciones Pero en definitiva es un nombramiento que para Junín debe estar muy importante Es un cargo que tenía el ministro Sarkis en su cartera, ¿no? No, la producción era un ministerio distinto Sarkis siempre fue a Asuntos Agrarios Ahora se llama Agroindustria Y la producción era un ministerio que se creó con Carlos Brown ¿Te acordás? Sí, sí, me acuerdo Eduardo Duarte, gobernador Ministerio que tiene mucha relación con la producción agropecuaria Por el puerto, por cuestiones concomitantes Con la producción propiamente dicha Pero lo que es agropecuario puro depende de Leo Sarkis Que es el ministro de Asuntos Agrarios La producción hoy es un tema que tiene mucha incidencia en la provincia Por los puertos de Quequén, por los puertos de Bahía Blanca Y poner una persona de industria molinera Es poner a alguien que de alguna manera está vinculado Relacionado con el proceso productivo agropecuario, ¿no? Hay todo un tema con la producción Que se está dando un incremento en los valores, en los rindes Pero eso tiene que ir acompañado también con el aporte de la infraestructura Las rutas, los caminos Por eso te decía que para mí es muy importante Exactamente lo que voy a decir Porque cuando hablamos de que la persona está a cargo de los puertos de Necocheia De Quequén, de San Pedro En particular Necocheia y Quequén Son puertos muy importantes para la producción Pero bueno, parece que ya lo tenemos de vuelta a Pablo Petre Que quedaba el tema de inundaciones Así que le dejo al conductor de vuelta la palabra Pablo, bueno, el último temporal fue muy duro para Junín Y quería ver cómo estaba la situación Este problema lo escuchan muchos productores agropecuarios Mirá, la verdad que estamos muy complicados Es una situación compleja la del agua Tuvimos, bueno, por un lado el tema de las lluvias Hace unos días tuvimos tres días consecutivos 320 milímetros Lo cual en la ciudad misma también nos dejó muchos abnegados y evacuados Que bueno, contamos incluso con la visita de la gobernadora María Eugenia Vidal Y en materia de campo también, lógicamente preocupados El día miércoles he convocado Yo soy el presidente del comité de la subregión A1 del comité de Cuenca Convoqué una reunión del comité de Cuenca Donde estará presente el subsecretario de Hidráulica Porque bueno, hay varios puntos, por supuesto, que nos preocupan Uno de ellos es el estado de La Picaza La Picaza y con una obra que ahí Santa Fe dice querer hacer o está haciendo, no lo sabemos Y que Hidráulica Nación, quien tiene que autorizar, supuestamente no autorizó Bueno, entonces hay muchas cuestiones que hay que resolver Y también el avance del agua en lo que es la Mar Chiquita Lo que es nuestra Laguna de Gómez Bueno, el canal del río Salado La verdad que sí tenemos preocupación Hay muchas hectáreas de productores afectadas Que bueno, que han quedado tapadas por el agua, lamentablemente Se ha perdido la emergencia también y el desastre arpecuario Hemos armado un comité de crisis También para ver de qué manera, bueno, el productor puede sacar la cosecha Hemos hecho una prórroga de los vencimientos de las tasas municipales Mientras se despida provincia con los certificados de emergencia o desastre Así que bueno, sí, nos tiene muy preocupados y ocupados El tema del agua, que junín no escapa de lo que está pasando en otras localidades Las abundantes lluvias, los sistemas que no dan más Las obras que no se han hecho en su momento Y que por supuesto padecemos las consecuencias Así que estamos monitoreando constantemente la situación Trabajando en conjunto y codo a codo con los productores Y también por supuesto en la ciudad En el bloque anterior hablamos de los robos en los campos Se ve mucho ahora el tema de los pueblos que son abandonados Pueblos pequeños ¿Cómo está en tu partido la situación de los pequeños pueblos? Mira, los pequeños pueblos, bueno, no están abandonados Eso para nosotros, el partido de junín es todo Es la ciudad con sus pueblos Por supuesto que a veces nos encontramos con algunas situaciones de robos en la zona rural No voy a negarlo Pero estamos trabajando con mucha presencia Hemos tenido algunos casos de un poco más de repercusión el año pasado Pero hoy estamos trabajando muy bien con la patrulla rural Y en conjunto con los productores Y bueno, gracias a Dios no tenemos problemas en estos días Sí, justamente Pablo, yo le decía al productor que nos hablaba Que planteaba que la patrulla tendría que haberlo interrogado A la gente que estaba haciendo el cargamento Pero lo cierto es que no hay patrulla que alcance cuando el campo está desierto, ¿no? Sí, a ver, la extensión del campo es muy grande De hecho nosotros, bueno, nos han solicitado algunas cuestiones de los productores Que hemos también satisfecho Me refiero con GPS y demás Para que los patrulleros puedan llegar con un destino más cierto Con una idea de dónde están los campos Quiénes son los dueños Bueno, datos precisos Y bueno, evitar obviamente cualquier tipo de situación de robo en los campos Pero bueno, tenemos en el caso de Junín Más de 1.300 kilómetros de caminos rurales Sí Es una extensión muy amplia Con, bueno, con la cantidad de patrulleros Por supuesto que nunca va a ser suficiente, ¿no? Pero, insisto, en los últimos tiempos Hemos tenido un trabajo muy intenso y muy importante Y bueno, hoy no tenemos o no estamos sufriendo De este tipo de derrobo Pero bueno, lógicamente no estamos exentos No, por eso, como vos decías La patrulla nunca es suficiente si el campo está desierto Porque en definitiva hay una prevención Que la produce el mismo vecino Que si no hay vecino, no se produce Así que por más que el trabajo sea bueno, ¿viste? Si el campo se desertifica es complicado Tal cual, tal cual Y bueno, lo que uno busca también de los clientes Que es, bueno, que el campo El productor esté en el campo trabajando Y obviamente también fortalecer los pueblos Como hablamos recién Para que, por supuesto, también haya presencia Y llevar políticas públicas En los pueblos para que también No estén aislados, ¿no? Y de esa forma Poder trabajar más integralmente Y tener políticas claras Con el campo, el sector campo Así es Pablo, gracias por el contacto Y éxito con Sarmiento Bueno, muchas gracias Ahí se la estamos peleando Para, bueno Que estamos convencidos Que zafaremos tan en el descenso Así que nos quedan Pasamos uno de los partidos más difíciles Entendemos que vamos a poder Seguir sumando puntos y a tres Así que para que Sarmiento Siga estando en primera Bueno, mucha suerte Un placer, muchas gracias Saludos Era Pablo Preteca Intendente de Junín Y ahora estamos en contacto Con María Inés Nin El viernes se presentó el libro Sabrosamente Que orienta a la hora De optar por una alimentación saludable Y explora la dependencia Entre la psiquis y la ingesta ¿Cómo estás, María Inés? ¿Qué tal? Buenas noches ¿Cómo estás? Contanos por qué escribiste Sabrosamente ¿Cuál fue tu objetivo? Bueno, sabrosamente Es el tercer libro Digamos Después de El placer de elegir Y Quién decide lo que comemos Que Tratan desde el punto de vista Nutricional El placer de elegir Desde el punto de vista Sociológico O sea, lo que hace la industria Y cómo tenemos que elegir Los alimentos Que compramos Y sabrosamente Como dice la palabra Es la mente sabrosa O sea, que en realidad Todos comemos No tanto con la boca Y el estómago Como pensamos Sino con la mente O sea, es la mente La que va a dirigir Toda la conducta alimentaria O sea, que Hay un centro del hambre Y la saciedad Que justamente está en la mente Pero también quiere decir Que nosotros comemos Muchas veces Por las emociones O sea, cuando estamos contentos Nos tenemos ganas de comer Cuando estamos tristes Comemos para resolver la tristeza O sea, que en realidad En el mundo de hoy Sobre todo Se hiperutiliza la comida Para resolver los problemas psíquicos Porque la comida, digamos Tiene una función De nutrirnos Y de reparar, digamos Lo que vamos gastando Como tejidos Pero también tiene una función De compensar psicológicamente Te animas Hernán Moret te saluda ¿Cómo te va, Marina? Hola, ¿cómo estás? ¿Te animas a identificar Algunas pautas De esas De por qué Cuando uno está triste O por qué Cuando uno está alegre Quiere o no quiere comer O qué hace bien O qué es lo que uno busca Exacto El tema es que Como todas las cosas Que dan placer En la vida Digamos Uno siente Una compensación Comiendo Entonces Lo que se activa Es lo que se llama El sistema de recompensa Que es un sistema Que está en el cerebro Y esto genera sustancias Especialmente la dopamina Que se genera también Cuando Por ejemplo Hacemos otras acciones Positivas Por ejemplo Hablar con un amigo Incluso negativas Como por ejemplo En el caso de las sustancias Digamos Como psicoactivas Como las drogas Se segrega la dopamina O cuando haces deporte ¿No? ¿Cómo? Cuando haces deporte también Cuando haces deporte Son más las endorfinas Digamos Pero son primas Son muy parecidas Pero de todas maneras Sí El deporte genera placer Igualmente Claro Y eso son cosas positivas Justamente La idea sería De sustituir Digamos Esa dopamina O sea Está bueno que seamos felices Está bueno que tengamos placer Pero no con cosas Que nos hagan Daño Pero haciendo un vínculo Con la producción agropecuaria Que es lo que más le interesa A este programa Que nada La cuestión sociológica Pero yendo al producto De la tierra ¿Hay alguna vinculación De los alimentos Con esas necesidades? Totalmente Totalmente O sea Digamos La industria alimentaria Ha creado Alimentos Nos han estudiado Para ver Qué es lo que es más adictivo Y ha creado alimentos adictivos Que no son los alimentos De la tierra La tierra Tiene alimentos Que no son adictivos O sea Que son Seguramente saludables Como que hay como una sabiduría Digamos De la naturaleza Entonces Cuanto más Este Originales Si más de la tierra Digamos Para un día Pongamos Entonces sería Que no tenemos que comer Una cierta cantidad De proteínas Porque esas No las produce El organismo 22 aminoácidos Esenciales No los produce Los tenemos que comer Sí Y entonces serían Lo cárnico Por ejemplo Puede ser De vaca De pescado De pollo O puede ser huevo En el caso Contrario Que no se quiera Comer Cames Pero Esos son los alimentos Básicos Y Para los vegetarianos Serían Las legumbres Combinadas Con los cereales Para que estén Los 22 aminoácidos Esenciales Después Digamos Está la parte De Las lácteos En todo caso Digamos Yogur O algún sustituto Como por ejemplo El tofu O la soja Para Reponer la cantidad De calcio Y después Las frutas Y las verduras Que tienen Vitaminas Y minerales Y no nos Hemos que olvidar Del agua Porque la Y buena hidratación Hace Una mejoría De la salud En total Está bueno Digamos que Mientras menos Procesados Más Es el producto De la tierra El que está presentado Vos Lo recomiendas más Sí Absolutamente Y también Cuanto la tierra Más natural Este Como Digamos No tenga tantos Productos Digamos Insecticidas Etcétera También es mejor Los lácteos ¿En qué medida Y de qué manera? Los lácteos Necesitamos Cubrir 800 miligramos Para el calcio Que eso significaría Por ejemplo Dos bastos De leche O yogurt Y unos 40 gramos De queso Por ejemplo Pero digamos Hay otras sustancias Como por ejemplo El que no quiere Ningún lácteo Porque es intolerante Porque es intolerante A la lactosa Pongamos Puede comer soja Que tiene muchísimo calcio O también En sustitutos Las almendras Y las semillas De sésamo Y lo que ves Todos los días ¿Cuáles son hoy Los principales Trastornos alimenticios? Lo que hoy Se sabe Digamos Es que Es un gran fracaso Digamos El tema De la alimentación Porque el 80% De las personas Que se ponen A hacer Por ejemplo Un régimen Para adelgazar Recupera el peso Perdido Y aún más Y después El 30-60 Pero justamente Por eso Escribir los libros Porque yo Digamos Lo que he encontrado Y lo que me he preguntado Siempre es ¿Qué está detrás? ¿Por qué las personas Aún sabiendo Que ciertas cosas Le hacen daño Continúa con esa Conducta alimentaria? Y lo que he descubierto Es justamente Por eso los libros Es que hay que tratar Las personas Integralmente O sea que La psiquis Es muy importante Digamos A la hora De comer Que no habría que comer Tanto instintivamente Sino usar el cerebro O sea Que sería la corteza La que nos va a indicar Si ese beneficio A corto plazo De comer algo rico Y que nos satisface Es también un beneficio A largo plazo Que significa Que después No te arrepentís Para decir ¿Para qué comí? Era demasiado En realidad No nos necesitaba ¿Sí? Entonces Si el beneficio Es a largo plazo Quiere decir Que a largo plazo Voy a estar contento También Claro Entonces Es lo que me hace bien Entonces sería como La idea sería Ser protagonistas O sea No dejarnos Influir Para que los demás Elijan lo que tenemos Que comer Sino buscar también Lo que nos hace bien Y lo que es un beneficio Para nuestra salud Buenísimo María Inés Gracias por el contacto Y mucha suerte Con el libro Bueno Muchísimas gracias Buenas noches Adiós Te la toco de primera Seguimos con Seguimos con Juan Pablo Barquiza Y su pastilla deportiva ¿Cómo va Juanpi? Buenas tardes Buenas tardes Hernán Carlos Hoy vamos a hacer lo siguiente Un pequeño resumen De los resultados Más importantes De la fecha Y después Tenemos un tema Que acaparó Prácticamente Todos los portales Digitales Y del mundo Que es el caso Del Rosarino Que sigue haciendo destrozos Sigue asombrando Exactamente Así que para repasar Arrancando Una nueva fecha Del torneo local De primera división El viernes San Lorenzo Cayó con Temperley Con gol De Di Lorenzo El sábado Tuvimos un par De resultados Por ejemplo Newells Derrotó 3 a 0 Aldo Sibi Un Newells Que sigue Escolta Del puntero Boca Está persiguiendo cerca Y que con altibajos Lo sigue de cerca Racing Goleó Por 4 Bueno Goleó 4-3 Atlético Tucumán Rosario Central Dio un partido Con muchas emociones Con un hombre menos Lo dio vuelta A gimnasia De local En Arroyito Boca Sigue flojo Y empató Con Atlético Rafaela Y con la crónica Con el lujo Que nos dimos En el programa De hoy De la crónica De Pablo Petreca Estuvimos reviviendo El empate De River De local Con Sarmiento De Junín Sin dos sorpresas Lo de River Y Boca Tal cual Sarmiento Además sabiendo Que Sarmiento Estaba muy complicado Con el tema Del promedio La verdad Que River Le pasó Lo que a Boca Le pasó El fin de semana Pasado Con Patronato No supo Hizo con la camiseta Que la verdad Toda cual Tiene un Tiene un Iniesta Tiene un Rakitic Gente que juega Para él Y que se entiende En memoria Además de tener A Suárez Bueno en este caso No estaba Neymar pero es un equipo que funciona en torno a él y uno se puede dar cuenta en los resultados y en las cosas que hace fin de semana tras fin de semana para repasar un par de récords que sigue batiendo y sigue rompiendo la pulga, podemos decir que pasó a ser el máximo anotador en clásicos en Real Madrid-Barcelona con 22 goles pasó a ser el máximo asistidor en clásicos, con 13 asistencias y bueno, es el que más hat-tricks tiene, o sea que hizo 3 goles en los clásicos con dos ocasiones y llegó a los 500 goles además de que llegó al número 500 algo impresionante para darle el toque de color de agropasionado, podemos decir que Lionel nació en el número 525 de la calle Estado de Israel al sur de la ciudad de Rosario y otro rosarino que estaba presente en el Barcelona, si bien no jugó Javier Mascherano San Lorenzino de la provincia de Santa Fe ciudad que se la conozca por el famoso complejo portuario Gracias Juanpi con la pastilla se nos acabó el programa un abrazo a todos hasta la semana que viene Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video